Bien, para este guiso de lentejas vamos a necesitar pimentón dulce, una tacita de salsa de tomate frito, media cebolla bien picada, media cera anahoria bien picadita, pimiento rojo, pimiento verde bien picadito la cantidad, un chorrito, un diente de ajo, un puerro y 50 mililitros de vino tinto. Empezamos dorando la cebolla y el ajo. Añadimos las demás verduras y salteamos 5 minutos. A los 5 minutos le echamos el vino tinto y una cucharada de pimentón dulce y dejamos reducir. Seguido echamos las lentejas, el tomate y el chorrito. Les añadimos agua y una pastilla de caldo y las dejamos coger. A la hora y cuarto, hora y media sazonáis y ya tenéis listo para comer. Suscribiros, dejadme un like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!